El Comité Local de Coalición Canaria ha dado una segunda oportunidad al alcalde de Tinajo, Jesús Machín, por haber dado positivo en un test de alcoholemia que terminó con una multa de 1.000 euros y 8 meses de retirada del carnet de conducir. El máximo responsable de los nacionalistas en Tinajo, Luis Miguel Pérez, señaló que Machín, por su intanchable comportamiento, tras 30 años en la política, ha recibido el apoyo unánime de sus compañeros. También la permanente insular reunida de urgencia el pasado viernes respaldaba al alcalde Tinajero. El tema ya conocido por todos se eleva a la nacional y también a la insular. Y luego en la jornada de ayer domingo festivo lo hacíamos el Comité Local de Tinajo y todos unánime hemos apoyado la figura de nuestro alcalde, don Jesús Machín, como alcalde, porque creo que la política necesita de personas como él, con su carácter, con su cercanía, con su carisma también y por su forma de ser. Y la verdad que él ha sido el primero que ha dicho que se ha equivocado y tiene nuestro respaldo y nuestra confianza para que siga siendo nuestro alcalde. Por su lado, Jesús Machín reconoció su error y prometió que no volverá a ocurrir. Vine a planificar un trabajo con mi compañero, estuve comiendo con él, me sentía bien, me tomé una cerveza y luego salí. Y me da que me dio algún desvanecimiento o algo de eso, pero hay un trozo que no lo recuerdo. Tuve el accidente, ahí la policía llama a tráfico, me hacen la prueba del alcohol, doy positivo ahí, voy al hospital, doy negativo. Y no quise recurrir porque era ir contra la decisión de mis compañeros, la policía. Machín respeta la petición de la portavoz del PSOE, Begoña Hernández, pero más la de sus compañeros, que le piden que siga al frente de Tinajo para continuar defendiendo los intereses de los vecinos como hasta ahora. Yo he puesto mi cargo a disposición del partido, el partido me ha respaldado a nivel insular, mi comité a nivel local, y voy a seguir porque es lo que me pide y todo lo que recibo de mi pueblo diciéndome que no me vaya. Llevo 32 años, mi reputación ha sido intachable, nunca he tenido un problema, reconozco, pido perdón y disculpas por el error cometido, que aunque yo pensaba que estaba bien, no tenía que haber subido al coche, que no estaba en ningún bar, estaba en una casa, pero el accidente fue sobre las 7 de la tarde. Jesús Machín sufría un pequeño accidente el pasado martes tras chocar su vehículo contra un muro de piedra, por lo que fue conducido en ambulancia hasta el hospital doctor José Molina Rosa, donde salió a las pocas horas totalmente recuperado. Dos horas después acudió a un pleno en Tinajo.